Hola, bienvenidos al canal del CRY Antonio Mujoa. En este tutorial vamos a ver cómo aprovechar un poquito más nuestro canal y los vídeos que hemos seleccionado para todos vosotros. Concretamente vamos a ver cómo activar subtítulos de vídeos que están en otro idioma para verlos en español y cómo buscar entre todos los vídeos que hemos publicado en el canal. Un saludo. Para ello lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nosotros tenemos todos los vídeos, directamente desde esta lupa podemos buscar y podemos introducir algunas palabras. Por ejemplo, en este caso voy a buscar tutoriales sobre Mendeley y, por ejemplo, editos de citas y me recupera los tutoriales que en el canal tengo sobre esta herramienta. Vale, ahora vamos a ver cómo activar los subtítulos de tutoriales que ya hemos guardado en nuestras listas de reproducción. Para ello nos vamos a ir a la lista de reproducción del gestor de referencias en Note y, bueno, vamos a visualizar este. Le voy a poner un poco el sonido. Vale, como veis, este tutorial está en inglés. Lo hemos seleccionado porque en lugar de realizarlo hemos considerado que es útil tenerlo ya guardado. Además está hecho por el Note Training, la empresa. Vale, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para este vídeo que está en inglés? Verlo, poner los subtítulos en español. Bueno, bueno, pues nos vamos a este primer icono de subtítulos. ¿Vale? Veis que aparece, si los activos los pongo en inglés, aparecen en inglés. Entonces, lo que voy a hacer es configurar los subtítulos para que en lugar del inglés me aparezcan en... Como veis, estos tienen por defecto inglés y portugués, pues voy a poner que me lo traduzca automáticamente. Y que me lo traduzca al español, que está aquí. ¿Vale? Y ahora... Como podemos ver, ya tenemos este tutorial que habíamos previamente seleccionado por su interés. Podemos ver y activarle los subtítulos al español. Bueno, pues esto es todo, muchas gracias. Y si os interesa nuestro canal, suscribiros y hacernos llegar vuestras sugerencias. Saludos cordiales.